Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, ser bienvenidos a Puro Vicio Cine y Literatura para hablar hoy de estética, de cine postmoderno y de tres autores, cine de autores, Wes Anderson, Tim Burton y Taika Waititi, me acompañan Hugo y Jensastro, como siempre, ¿qué tal Hugo? Hola, ¿qué tal? Y por primera vez como invitada, Marta Morueko, ¿qué tal estás Marta? Sí, muy bien, muy bien. Marta es graduada en Historia del Arte y además es una cinéfila empedernida, con lo cual hoy nos va a enseñar más cuantas cosas sobre estética en el cine, sobre cultura popular y nos vamos a encontrar en la obra de estos tres directores, un poco tratando de buscar cuáles son sus claves, las claves de su cine y cuáles son las características principales también del cine postmoderno y de la estética pop. Y quizás también nos dé pie a después tener algún tipo de debate. Marta, ¿qué nos puedes decir un poco a nivel general por qué estos tres directores, o sea, un poco qué características comparten lo que les preguntó Marta? A ver, yo creo que principalmente la selección de estos tres directores, creo que marcan una línea psicológica muy buena, de cómo ha ido evolucionando, cuál es el papel que tiene la espantia en el cine, cada mujer que tiene, que no es, no se tiene como de alta cultura, sino son películas que aparte de que son muy taquilleras, y demás, no tienen una alargación, una narración, especialmente reflexivos, o por lo menos es algo que son los puntos principales. Y me parece que precisamente la intercultimera es un estético. Y estamos hablando de directores que son muy icónicos. Walshetti es más actual y tiene ahí como una línea que espero que podamos discutir más adelante sobre qué es lo que esperar de él en el futuro, de cómo va evolucionando, y Barton y Walsh Anderson, tanto que creo que haya que explicar mucho más, porque en sí mismos sabemos la importancia que tienen para ellos en la estética, ¿no? ¿A ti Hugo, qué te parecen estos tres directores, así un poco a nivel global, y te surge algún tipo de comparación o de rasgo común entre los tres? Bueno, lo primero es que los tres directores me parece que al final son fruto de una época de estar muy ligados a la nostalgia contemporánea, tienen un producto cultural que de algún modo se hace muy atractivo para cualquier espectador, y creo que a pesar de, en situaciones, tratar temáticas serias como el fascismo o la desestructuración familiar, son autores que superponen su componente estético o el tipo de conflicto que pueda estar tratando su argumento. Esto creo que es el eje central para comprender esto y para comprender quizás el éxito que pueden llegar a tener autores pertenecientes a esta estética. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta, Guillermo? Sí, que si encontrabas algún tipo de rasgo común entre los tres o alguna característica que compartieran. Sí, bueno, pues un poco lo dicho, creo que es este principio. Y a nivel, antes de entrar un poco más a seguir con este análisis, a nivel personal, ¿cuál de los tres directores os interesa más y por qué? Marta, si quieres... Yo me quedo con Taika, más que nada porque me parece súper fresco y las pocas cosas que tiene por ahora me han parecido súper interesantes. Y no sé, para mí es uno de los mejores directores que he descubierto en los últimos tiempos. Mejores para mi gusto y no sé, me parece que se adapta muy bien a lo que es el cine actual. Hugo. A mí personalmente el que más me interesa es Wes Anderson por quizás la influencia que tiene su cine y porque me parece que es el que tiene una estética más compacta y unitaria, que también la comparten todas sus películas de una forma bastante rigurosa. Bueno, pues si os parece, vamos a ir haciendo, desgranando un poco el cine de los tres y a ver si luego nos da tiempo a un pequeño debate en el que se podamos añadir cosas. ¿Qué os parece si empezamos hablando, primero, de que estamos hablando de estética, por si alguien nos está viendo y no sabe qué es la estética, no vamos a definir la estética, desde luego es un trabajo arduo, pero sí vamos a tratar de explicar un poco cuáles son los rasgos estéticos de estos tres directores. Y como es muy genérico, os dejo que tiréis por donde queráis, pero a nivel de colores, de planos, de formas de contar una historia, de vestuario, de forma de caracterizar a los personajes, ¿qué podemos comentar de estos dos tres directores? Y también un poco en contraste quizás con eso que hablaba Hugo del fascismo, cuál sería un poco también la intención política, si es que la hay detrás de ese tipo de caracterización, o hasta qué punto eso puede resultar provocador entre una estética más clásica, siendo también yo creo que en buena medida, por lo menos, Wes Anderson un director hasta cierto punto neoclásico, o que refunde lo clásico, ¿qué podemos comentar de esos rasgos? De color, de tacto, etcétera. Bueno, yo creo que sobre todo, más que hablar del cofascismo, yo creo que habría que hablar de lo que es la importancia o el peso de la autoridad, de una autoridad ya sea moral o política en sus películas, que normalmente no responde a una ideología concreta, pero sí que trabaja mucho como desde muy dual, desde el bien y del mal, y esa dualidad se refleja muy clara en la estética, porque siempre trabaja normalmente dos paletas de colores, una que tira por los blancos, negros, grises, que es la que representaría normalmente el mundo al que está criticando, por así decirlo, y luego una paleta que tira más por colores que sean muy brillantes, o por colores más pasteles, más vivos, más rositas y demás, y ese es como el mundo ya puede ser onírico, la diferencia entre la vida y la muerte, o simplemente el mundo en el que él quiere trabajar, y en esto es importante también el tema de la arquitectura, la arquitectura de las propias películas, las líneas, lo vertical, la contraposición a lo horizontal, lo que comentábamos de, por ejemplo, en Charlie, la fábrica de chocolate, el mundo gris en el que vive su familia, que aparte de ser una casa pequeña, que se ve que tiene, pero que luego sí que tiene dos plantas, y que son como muy angulosas, pero el interior es todo muy plano, y eso lo podemos ver los cuatro abuelos siempre tumbados, y luego en contraposición a lo colosal, lo brillante, lo colorido de la propia fábrica, por ejemplo. Y además es que yo creo que en las películas de los tres, por ejemplo, hay una figura que es algún tipo de figura masculina amenazante, es decir, yo creo que en el cine de los tres siempre hay un villano, por ejemplo, en Tim Burton, tanto en Charlie y la fábrica de chocolate, como en Sleepy Hollow, y creo que además interpretado por el mismo actor, que es Christopher Lee, si no recuerdo mal, todo un clásico del cine de terror, hace de padre, en ambas películas además, de Johnny Depp, que es un poco también el actor principal de Burton, también es una característica común, tanto Burton como Anderson tienen un elenco habitual de actores, en el caso de Anderson mucho más amplio, también porque sus historias son más ambiciosas, sus historias, pero bueno, lo que decía es que Christopher Lee suele hacer de esa figura de padre autoritario, duro, que suele ser precisamente el que se caracteriza en ese mundo gris, del que proviene Johnny Depp, de que más tarde se libera, ya sea en Sleepy Hollow o en otras películas como Charlie y la fábrica de chocolate, donde llega a generar su mundo propio de color, de dulce, etcétera. Creo que también eso está, por ejemplo, representado en Wes Anderson, quizás no de forma tan directa, pero es que siempre suele haber un villano, que también pasa, digamos, por el filtro de su propia estética, que estoy pensando, por ejemplo, en William Defoe en el gran hotel Budapest, como lo caracteriza casi como una especie de punk, con chupa de cuero, el pelo de punta, el puño de hierro, las lutas, ¿no? En fin, que le gusta caracterizar siempre también al villano de forma particular, e incluso Waititi, en este caso yo solo he visto Jojo Rabbit, pero él interpretando a un Hitler que bebe mucho de Chaplin, ¿no? Y del gran dictador, en la película de 1940, él mismo interpretaría ese personaje, y bueno, creo que es interesante porque también es estetizar al fascismo, y aquí ya meto un tema importante, que quizás sea la mejor forma de desarticularlo, porque ideológicamente el fascismo es una ideología muy racional, que le gustan mucho las líneas rectas, los colores también en cierto sentido son muy vanguardistas, aunque en una parte completamente apuesta del marco estético de estos directores, y quizás sea una forma de desarticularlo desde dentro, porque si algo tienen estos tres directores en común es que ninguno de ellos sería aceptable, por ejemplo, en la Alemania nazi de los años 40, digamos que están las antípodas completamente, y que un poco en la línea de lo que hace Tarantino, los malditos bastardos, hace una parodia del nazismo, y digamos que hace una crítica poco habitual, que puede resultar a ciertos ortodoxos incómoda, o puede ser criticable por ellos, y que yo creo que es valiente, y es interesante ver cómo lo hacen estos tres directores, no sé si esto os sugiere algo. Sí, yo creo que la intencionalidad también de estetizar figuras de autoridad, en relación por ejemplo al fascismo, podría ser de generar un absurdo en su figura, en su relevancia contemporánea, de estar claro que a lo mejor una película como el Grand Hotel Budapest, o Malditos Bastardos, en los años 60 no hubiese podido tener la acogida que llega a tener ahora, que es un tema que se ha tratado mucho a través de la tradición literaria, cinematográfica y artística en general de Occidente, pero que ha llegado a ser casi un componente tan fuerte de nuestro imaginario que estos autores se permiten la licencia de llevarlo hasta el absurdo. Se me ocurre también, por ejemplo, una analogía con Warhol y su retrato de Mao, de que al final se ha llamado en colorines, se ha producido hasta el infinito, y sí que le puedo encontrar a lo mejor ese punto de unión para desprestigiar esa autoridad y para reducirlo a un nivel absurdo. Sí, son villanos además como muy grises, de hecho en Wes Anderson no es tan fácil identificar cuál es el malo como tal, porque por ejemplo en la familia Tenema yo daría por hecho que el villano, por así decirlo, sería el padre, ¿no? Y verdaderamente lo que hace es, ya ni siquiera a nivel de cómo les viste y demás, que también, sino que luego te das cuenta de que sus motivaciones son completamente absurdas, que son una paranoia que se ha montado él mismo sobre por qué su familia no le quiere, por qué tiene que ocultarle cosas y demás, entonces yo creo que la manera en la que se articulan y en la que como que aligeran un poco ese contenido, por así decirlo, como más de esta autoridad malvada, es a través de eso, de darles como unos argumentos completamente absurdos, que tú los ves y dices, ¿cómo puede ser que esto sea el problema? Igual que como una especie de comedia de enredo que estás todo el rato pensando, si es que se habría solucionado hace un segundo, si no tuvieras montado esta peli, ¿no? Igual que pasa con las motivaciones de Taika Waititi en Jojo Rabbit, el personaje de Hitler, verdaderamente no hace ningún tipo de apología, es todo el rato, quiere me, cree me, cree me, que son como cosas bastante absurdas, vistas desde fuera, ¿no? Y antes mencionabais fuera de cámara el tema de la cultura popular, ¿no? Tú ahora has mencionado a Andy Warhol, que es un poco uno de los grandes iconos de la cultura pop, y que también comentábamos fuera de cámara que puede llegar a tener cierta similitud incluso con Wes Anderson, ya ellos como personaje. Yo creo que se produce algo también muy curioso, el otro día nos comentaba una espectadora en el comentario de nuestro anterior vídeo sobre esa relación con el videoclip, ¿no? Yo creo que esa relación del cine con el videoclip, del cine con la publicidad, que también muchas veces está denostada precisamente desde los altos círculos intelectuales, ¿no? Y directores como Bad Lurman o películas como Pleasantville, que yo creo que también puede ir un poquito en este sentido y también tiene sus contrastes entre blanco y negro y color, bebe, este cine bebe, yo creo, de esa estética de videoclip, de esa estética publicitaria y en ese sentido también lo que hace es oponer esa estética pop popular a la estética culta, clásica, de la alta cultura, etc. ¿Qué veis vosotros de estos elementos, de su relación con la cultura popular? También antes hablabais de canciones, de otras películas. ¿Qué relación tendrían estos tres directores con la cultura popular? A mí, personalmente, el caso de Wes Anderson lo veo muy claro, igual que os lo comentaba fuera de cámara, o sea, el gusto que hay actualmente por el tema de la cultura vintage y demás, que ahora mismo tú puedes ver, o sea, en Madrid, por ejemplo, el propio diseño de interiores, de los locales, de las nuevas tiendas y demás, que tira mucho por ahí, por ese tipo de colores, los bares, la propia ropa, o sea, yo veo como mucho parecido en la familia Teneman, por ejemplo, cómo se viste la gente ahora mismo y me recuerda mucho a eso. Incluso, no sé si conocéis, el grupo Cupido, que tienen los videogames, me recuerdan un montón, tienen mucho ese aire así como vintage. De hecho, se visten como el tenista de la familia Teneman, tienen como mucha saliña, ¿no? Me parece que Wes Anderson, en la cultura millennial, es súper importante y se ve muchísimo, ¿no? Sí, está claro que dentro de la música, además, vemos como estos movimientos siempre van un poco por delante, yo creo, ¿no? Por la facilidad que permite a los autores de crear un contenido mucho más rápido y, bueno, porque las influencias yo creo que siempre llegan antes en el mundo musical que en el mundo cinematográfico que requiere de un tiempo y un trabajo mucho más prolongado. Pero ya comentabas lo de Cupido, de la misma manera también cantantes, artistas españoles como Chen Chen Rap, es gente que está adoptando mucho esta estética de lo vintage, de lo camp, así un poco como de integrar todos estos elementos que al final acabo están relacionados un poco con la nostalgia y con tratar la realidad desde una perspectiva desnaturalizada, en cierto sentido, creo, ¿no? Ellos cuando intentan tratar, esto es lo que estábamos comentando antes, de conflictos quizás morales o políticos pero que tampoco profundizan mucho en los componentes esenciales que podrían formular una crítica desde una película, desde una obra cinematográfica seria, deciden tomar esta vía de estetizarlo y de convertirlo en algo como secular a lo que ellos quieren contar en primera instancia, incluso el sentido del bien y el mal, como comentabas antes, Marta, son temas que ya están claros desde el principio, no se pone en juego la serie de valores morales y la ética de los personajes, eso es algo que ya viene de algún modo regalado en tu interpretación, ellos se van a centrar en cómo contar la historia y cuáles son los medios para contar esta historia que creo que sí que están relacionados más con la integración a lo mejor de los elementos de la cultura popular y el pop. Yo, de hecho, la cultura popular la definiría como el momento en que lo que Freud llamaba el malestar de la cultura allá por los años 30 entra en los años 50 a contacto con la cultura de las masas dirigida a la nueva clase media incipiente de la sociedad norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial y con un cierto poder activo y como eso luego se tiene sus manifestaciones en la música, en la publicidad y en otra serie de artes. Yo creo que después de estos años 50 es donde se va formando esa clase media norteamericana donde esto realmente estalla en los 60 precisamente a través de personajes como Andy Warhol y nosotros sí que es cierto que ya lo crecimos desde un punto postmoderno donde la propia subversión a través del capitalismo ya se ha convertido en objeto de venta y para esto pongo un caso que es por ejemplo la máscara de V de Vendetta que es del Comité al Amor luego hicieron la película etcétera que era un objeto de subversivo de anónimos se ha convertido en algo que encuentras en tiendas en grandes tiendas se puede comprar yo he tenido colgada una muchos años en mi habitación es decir que es algo que se puede comprar y que el capitalismo lo destruye así es como cuántos millones habrá ganado la persona que puso la cara del Che Guevara en una camiseta por ejemplo se habrá forrado y conseguir que por ejemplo William Barrox que es uno de los grandes iconos de la contracultura acabara haciendo anuncios para Nike creo que todo esto que es absolutamente demencial no es lo mismo vivirlo en los 60 cuando estabas saliendo que sentías que estabas luchando contra el capitalismo que había una utopía etcétera que vivirlo desde la posmodernidad que es de alguna forma la manera en que lo viven estos tres autores lo viven ya desde esa ironía y desde ese humor hasta cierto punto cínico yo creo que Wes Anderson es un gran cínico en parte Tim Burton también es un gran cínico y Whitey no sé si es un cínico porque desde luego se ríe demasiado de sí mismo como haciendo de Hitler como para ser un cínico o sea que quizás eso le salve a él pero los otros dos y sobre todo Wes Anderson yo creo que no se libran que son unos cínicos y en ese sentido y aquí os lanzo la pregunta creo que habría que introducir algo que antes habéis comentado fuera de cámara que es el tema de los kits es decir cómo ellos la forma que tienen de afrontar esta posición histórica podríamos decir bueno seguimos el capitalismo está más fuerte que nunca seguimos queriendo subvertirlo a través de la cultura popular pero ya no podemos hacerlo con esa ingeniería de los años 60 sino que tenemos que hacerlo a través de la ironía de la posmodernidad y aquí entra Lockheed ¿qué relación tendría Lockheed con la obra de estos directores? A mí sobre todo partiendo de la premisa más de que verdaderamente el cine por mucho y sobre todo hablando de las películas de estos directores es uno de los grandes problemas que ha tenido siempre el cine ¿no? de cómo generar luchas bueno y discursos que sean anticapitalistas cuando tu propio medio es un medio que está basado en eso ¿no? porque al final el cine siempre el problema bueno no es un problema sino lo que al final es un medio de masas ¿no? y es una industria por así decirlo y nace como eso no nace como de una perspectiva mínima ya después con el tema del cine de autor el cine indie independiente y demás pues sí que tiene como otra variante pero en este caso es eso cómo luchas y a partir de que tu propio medio es una de las expresiones máximas del capitalismo ¿no? y creo que lo hacen precisamente con lo que comentábamos a partir de la broma y la perspectiva aquí a mí es una creo que permite directamente la broma porque al final con el tema de los colores las formas de introducir elementos que te son extraños una chaqueta hortera y demás son es lo que creo que podría ser como representativo ¿no? y en el caso de West Anderson por ejemplo el tema de los objetos que mete lo que comentábamos que son como escenas con colores muy saturados y a veces muy llenas de cosas pero siempre dentro de un ángulo contenido ¿no? y hay veces que los propios objetos ya sean las lámparas las lámparas de West Anderson son muy interesantes además son todas como muy intensas y como al final te llena una habitación de cosas pero que tiene como un cierto orden igual que Tim Burton para mí lo hace completamente al revés como de no de no de por hacia adentro sino de sobrepasar esos ángulos ¿no? y llenarte el autor de cosas de color y tal que para mí son como dos visiones completamente diferentes de los centosos de los kits así como casi barroco también ¿no? Sí sin lugar a duda la influencia que tienen los kits sobre estos autores es tangible como este vehículo casi de de crearse una voz propia ¿no? un estilo propio y casi toman esta estética como el punto de partida para tratar cualquier serie de conflicto en la condición humana o en los contextos ya políticos sociales como el nazismo ¿no? no puedo abandonar Almodóvar aquí ¿no? porque es el el gran autor el gran cineasta español que 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 es reconocido además por su trato del kits ¿no? que no quiero tampoco acercarlo a estos autores porque si bien bien es cierto que es un autor bastante diferente y que su cine tomó una dirección opuesta a estos tres directores pero sí que es interesante como Almodóvar en su primera etapa cinematográfica más bien cuando se dedicó a hacer comedias comedias tragicomedias el uso del kit era mucho más acentuado esto también no evitaba que las películas de Almodóvar estuviesen tratando temáticas en la sociedad española de muy serias ¿no? de 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 muy seria y y preocupantes para para cualquier persona como el tema de la droga la sexualidad el VIH y todo esto lo enmascaraba de algún modo en esta estética del kits para darle una suavidad para proporcionarle una potabilidad mayor al espectador medio que ya no estaba acostumbrado o que no estaba acostumbrado o que no quería recibir el producto desde la información desde una desde una seriedad mayor desde un trato como más crudo del asunto no sé qué bueno es que además Almodóvar en el año 81 conoció a Warhol porque Warhol tuvo una exposición en España y bueno sonada dentro del mundo cultural de la época y entonces Almodóvar que era si no recuerdo mal trabajaba en telefónica era alguien vamos yo conozco gente que conocía Almodóvar entonces y es curioso porque hace poco sabiendo que íbamos a tener este programa lo comenté y me decía que Almodóvar entonces era alguien bastante inseguro que en el sentido de que todavía no había generado un mundo propio o sea era una persona que venía de un pueblo de Manchego y con su madre que era pues como esas señoras de pueblo que aparecen en sus películas tantas veces tan maravillosas y digamos que él estaba deseando absorber algo nuevo algo rompedor ya solo por su propia homosexualidad en ese ambiente franquista por este país gris etcétera digamos que yo creo que el cine primero de Almodóvar lo que es es un atentado contra ese cine gris del franquismo que yo tampoco es que denoste pero que es verdad que es muy limitado y lo que hace él es ensanchar muchísimo ese tipo de cine con películas como Petit Lucibum y otras chicas del montón y yo creo que hay la influencia de todo el arte experimental entre ello la cultura pop y entre ello el pop art y entre ello Andy Warhol al que admiraba y que hay gente que dice que Almodóvar es el Andy Warhol español que él mismo diga que no es así porque no tiene nada que ver y yo creo que has acertado de pleno no sé a ti Almodóvar Marta ¿qué te parece todo esto? A ver Almodóvar yo creo que es un señor que hay que estudiarle a él solo porque me parece que es rompedor y en el contexto de la España de la transición que es cuando él empieza a trabajar y demás es importante pero a mí lo que hace que se me desnigue un poco de este tipo de la estética a la que estamos hablando es el tema de que verdaderamente él sí que quería contar algo activamente el último Almodóvar de los 2000 no es tan así pero en su momento sí que tenía como un papel mucho más activo también es verdad que él es muy lo que fue la movida madrileña ya ni siquiera a nivel de estética sino cuáles eran los intereses no era un papel como tan políticamente activo y tan reivindicativo como tal pero sí simplemente de exposición porque y parece que quedas como mucho más mucho más rompedor porque lo que estás haciendo es exponer simplemente cosas que no se habían expuesto a lo mejor no tienes un afán crítico pero simplemente por decir oye esto existe esto está aquí pues ya es subversivo verdaderamente sí de hecho con respecto a lo que comentábamos antes tanto el estalinismo y el nazismo tienen algo en común que es el miedo tremendo a la risa la broma yo creo que ahí está el acierto por ejemplo lo que hace White Titi con Jojo Bravi yo tengo aquí esta novela de Milán Kundera que se llama La broma que es del año 1967 es su primera novela la última es esta que es la fiesta de la insignificancia y digamos que en ambas está el tema del que padeció era checo Silvia en Francia escribió en francés yo creo que deberían darle el premio Nobel pero a lo que voy es a que él sufrió en primera persona el régimen estalinista la primavera checa de Praga salió por ejemplo en su novela más famosa La insoportable le vea el ser y en esa historia de la broma lo que cuenta es como un hombre accidentalmente hace una broma y eso le vale pues que le persiga el régimen soviético y otra gente que ha tratado el tema como por ejemplo Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag o Slavok Sisek siempre hacen también mucho hincapié en toda la temática de las bromas en relación con con los regímenes totalitarios es una forma de desarmarlos que es mucho más incómoda que escribir al final todo un tratado como político moral sobre sobre un régimen y con esos sus errores y demás al final es mucho más poderoso el hacer una broma una ironía porque relativiza todos los valores de ese y todos los errores de ese régimen y expone precisamente su insignificancia y digamos que esa sería también un poco la crítica que por ejemplo el que le hace más claramente es Taika Waititi ya decíamos la hace Tarantino yo creo que la ha hecho Almodóvar también la ha hecho sin duda alguna Wes Anderson o Tim Burton pero quizás el que mejor lo haga de todos estos sea Taika Waititi haciendo él mismo de un Hitler que al final puede parecer una caricatura estúpida pero que yo creo que tiene bastante más profundidad a lo mejor psicológica de la que puede tener un retrato realista como el que vemos en El hundimiento que es una gran película sobre Hitler pero que es un retrato realista y que sin embargo a través de esta caricatura entendemos todo lo ególatra que era todo lo absurdo de su pensamiento todo lo grotesco de que un pueblo entero votara a este señor y juntos hicieran esa serie de tropelías y realmente esa forma de exponerlo de Waititi en mi opinión es brillante no sé qué opináis de todo esto vosotros de esta forma de ironizar al totalitarismo Quiero recoger que como has enseñado en el libro hay precisamente una película que es de las más representativas de La Nueva Ola Checa que es precisamente La Broma que está dirigida por Jeremy Giles que es muy interesante La Nueva Ola Checa de hecho recoge también muy bien todo este tema que estamos hablando porque encima es un movimiento que dura súper poquito o sea es de el momento entre régimen positivo y otro régimen es una explosión que es cuando salen Las Margaritas Valeria y su Semana de las Maravillas y demás y precisamente hay una película de La Broma y ya volviendo me he quedado no me acuerdo de la pregunta Sí, era por el tema de La Broma ¿no? No sé Hugo ¿a ti también qué te parece y si se te ocurren otros ejemplos? Se me ocurría Sí, yo estaba pensando justo en una en una famosa cita de Wittgenstein que era algo así como no es literal pero era algo así como que los temas más serios en el lenguaje se tratan a través de la ironía de la broma de la sátira y al fin y al cabo eso significa a veces lo valioso que es la ironización de la realidad para un pueblo que quizás está harto ya de mamarlo de manera natural ¿no? de recibir más hostias por perdón de la palabra pero por parte de de sus artistas de sus voces ¿no? yo creo que al fin y al cabo todo esto también se ha que relucir como el maravilloso poder de de la banalización en parte de muchos factores pero que permiten y ahora acabo una crítica desde lo desde lo absurdo lo irónico incluso ya se me ocurren grandes autores por por hilarlo en este sentido no en el tema principal de nuestra conversación que es estos tres autores pero ¿por qué tiene tanto éxito un autor como Woody Allen? yo creo que quizás porque trata las temáticas amorosas sexuales de la identidad y todo a partir de 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 la pura broma de son temáticas y conflictos muy serios que todos sufrimos pero él los trata desde una ironía desde una broma desde un tono satírico constante que al final gusta mucho a la gente porque no les desliga de sus problemas pero les permite relativizarlos y reírse de ellos bueno también trata por ejemplo yo creo aparte de todas sus negras que son muchas y profundas el miedo a la muerte o sea quiero decir por ejemplo en esa primera etapa que tiene de cine de sketches la última noche de Boris Gruchenko el final que es una parodia del final de una de sus películas predilectas que es el séptimo sello sale él bailando con la muerte pero claro de una forma de lo más grotesca y para alguien que ha dicho y ha reiterado en tantas ocasiones que su razón de ser como cineasta y su obsesión con hacer tantas películas no es más que no pensar en la muerte y que sea capaz de ironizar algo que le produce ese miedo yo creo que es lo que hace el humor es decir al final el humor como decía Hegel el humor es la distancia o sea digamos el humor es distanciarte de algo y alguien que está constantemente haciendo ironías ve a ser un cínico como Humphrey Bogart en Casablanca ¿qué es Humphrey Bogart en Casablanca? un romántico apaleado y por lo tanto se convierte en cínico y por lo tanto como romántico alguien con una sensibilidad especial por el mundo su forma de sobreprotegerse es mediante la ironía y mediante encasquetarse una máscara de tipo duro de persona fría distante con esas frases contantes ingeniosas y yo creo que para eso sirve la ironía y entonces cuando pensamos en la posmodernidad y estos tres directores antes hemos dicho ya y hemos dejado claro que eran posmodernos el hecho de que se valgan de la ironía que también muchas veces es denostado bueno es que la ironía que cosa tan inmoral y demás también habría que entender bueno es que quizás ¿cómo puedes proponer una utopía alternativa al capitalismo porque si denuncias el capitalismo enseguida te van a preguntar bueno y tú ¿qué propones? no puedes ser utópico ingenuo como en los años 60 y pensar que pues el comunismo funciona que Mao funciona etcétera no porque todo eso ya se ha descubierto como una mentira y entonces ¿qué haces? aceptar el capitalismo no porque es horrible entonces ¿qué decisión tomas? quizás la forma de afrontar ese horror ese horror de que la utopía ha fracasado y de que tenemos que seguir pensando la utopía para no aceptar el mundo mediocre en el que vivimos es precisamente usar la ironía como un método para digamos que sea creíble esa crítica que no te puedan achar de ingenuo que hoy en día es muy fácil yo creo que nuestra propia generación los millenials somos muy muy cínicos desde muy jóvenes lo cual es trágico no pillamos también la ironía en el arte como otras generaciones anteriores es decir yo muchas veces incluso en este programa cuando intento no hacer mucho humor ni comentarios irónicos porque no sé si los va a pillar es decir los políticos por ejemplo nunca hacen comentarios de humor aparte de porque no creo que tengan esa capacidad porque creo que perderían a una parte de sus oyentes y ya eso es trágico para ellos es decir que el humor también tiene ese componente arriesgado de que siempre sabes que si por ejemplo haces un chiste sobre la bandera España y te suenas con ella la nariz como Dani Mateo igual se te plantan tres nazis en la puerta para darte una paliza es decir que esto funciona así o sea que realmente les toca a los huevos que hagas un chiste de humor sobre un tema conflictivo y bueno no sé qué estoy diciendo os paso ya la palabra porque me he enrollado pero vamos que a mí y no me mateis pero yo creo que precisamente el humor y se puede hablando de lo que es la sociedad actual y de la cultura de masas o sea verdaderamente el humor y la y como y las experiencias así como más relajadas y las temáticas más divertidas por lo que triunfa programas como Sálvame o sea verdaderamente ¿por qué de más gente Sálvame que otra cosa? porque al final es una manera de pasar el rato de relativizar y al final esa es la gracia de la cultura de la cultura popular ¿no? de conseguir porque ellos a lo mejor también te pueden hablar del tema del rey emérito por ejemplo pero te lo bajan tanto hasta el absurdo que al final es lo que genera entretenimiento y también lo que da en relativo morbo ¿no? porque para mí el humor hablando de temas serios al final a la gente por lo que le interesa siempre tienes como su punto morboso ¿no? bueno es que además eso es lo que hace Almodóvar o sea eso que comentas de Sálvame es lo que hace Almodóvar exactamente ese costumbrismo surrealista o sea que es como que cosa más sumamente delirante ¿no? bueno de algún modo claro es que no podemos olvidar yo creo que el humor sí que tiene un componente de posicionamiento ideológico muy fuerte en muchas ocasiones ¿no? además como ejemplo has puesto a Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera de España a ver o sea eso da respuesta a conflictos sociales pero desde luego que tiene un posicionamiento moral un posicionamiento ideológico al respecto ¿no? y en muchas ocasiones pues incluso estos tres autores que estamos tratando no son no son intrínsecamente humorísticos pero sí que le dan peso a esta ironización y tienen un posicionamiento moral claro es el posicionamiento del occidente cristiano ¿no? un poco de pues los nazis fueron malos y pum y pum y pum y cuatro temáticas más sobre conflictos que al fin y al cabo tienen una delimitación una posición ideológica bastante clara yo creo que que eso que a lo mejor hay que abrir un poco el debate de si es una herramienta tan valiosa la ironía el 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 humor hasta qué punto eso también se puede emplear desde las dinámicas del poder ¿no? desde desde un desde un interés político un interés ideológico y y como también se puede convertir en una herramienta de de control social sí, sí además yo me lanzo una pregunta al aire que es ¿por qué solo hay humor de izquierda? ¿qué problema tiene la derecha con el humor? ¿por qué les cuesta es que la derecha es bastante humorística lo que pasa que no lo sabe es como claro pero ¿por qué? porque precisamente ellos tienen un apego a una serie de símbolos que elevan a la categoría de sagrados y eso les impide reírse de sí mismos o sea esta gente va con la bandera de España tan orgullosa y tal claro la han elevado a un punto de sacralidad que es que evidentemente no puedes evidentemente visto desde fuera como bien dices es humorístico pero para ellos es impensable hacer un chiste sobre eso y que venga alguien y lo haga por cierto en toda su libertad de expresión ¿no? avanzado por toda su libertad de expresión es como un escopitazo a la cara ¿no? porque muestra lo absurdo que es tomarse un trozo de tela por muchas implicaciones históricas que tenga y todo lo que quieras de forma tan seria ¿no? que es un trozo de tela por avanzar un poco me lo voy a llevar de vuelta a Tim Burton eso que comentáis de por qué la derecha no tiene humor y al final lo que comentábamos de Tim Burton el mundo este dual del mundo del color que es en el que quiero vivir y el mundo gris que es en el que vivo pues a lo mejor estamos hablando de que en el mundo este gris no hay humor ¿no? y a lo mejor es precisamente ese tipo de personajes el que está criticando verdaderamente por eso ahí son personajes mucho más anodinos son más grises en el que no hay risa no hay diversión no hay entretenimiento y entonces nos vamos al mundo de color en el que hay humor en el que hay colores brillantes en el que hay cosas bonicas claro es que además yo creo sí no, no, no respecto a lo que decías un poco era un únicamente un comentario de yo creo que desde la derecha claro que hay humores y desde hay malas maneras para recibir el humor del otro sector ideológico porque parece que además estamos planteándolo esto todo desde casi posturas políticas ¿no? desde porque luego hay mucha gente también que considerada política no quiere no tenga un componente ideológico fuerte pero que no tampoco se sienten ofendidos por un humor intrínsecamente político ¿no? pero yo diría por ejemplo joder en Estados Unidos Donald Trump ha sido el presidente que más chistes hacía sean de nuestro agrado ¿no? era un presidente que usaba el mecanismo de la ironía y de la ridiculización para lograr satisfacer a sus votantes y en este país yo creo que la derecha tiene un gran sentido del humor al haber establecido términos ya de conocimiento popular como el coletas es que o sea esas cosas sí que yo creo que son que son componentes humorísticos muy fuertes pero quizás tratados desde desde otra visión es verdad que a ellos les ofende más cuando hablas de la bandera pero porque también la derecha española es especial ¿no? en estos términos quizás otras derechas europeas mucho más abiertas al liberalismo económico y hacia hacia la el multinacionalismo y todo esto pues son diferentes tampoco sé porque no trato directamente con el humor alemán si es que existe pero lo que tiene que ser peligroso bueno ya me lo dijo Hugo pero tiene que ser peligroso sonarte la nariz con la bandera de Estados Unidos también allí yo creo que te lincha izquierda derecha que tú quieras claro pero es que ahí ya no está no está tomado ni como desde una postura política ideológica eso ya forma parte del imaginario colectivo estadounidense el respeto por esta gran nación que es superior a las dos ideologías que al final causan lo mismo pero cambiando un poquito el discurso ¿sabes? o sea por eso la diferencia radical es que en este país ha habido una guerra civil muy recientemente y con unas posturas ideológicas bastante diferentes entre ambas la guerra civil estadounidense al fin y al cabo yo creo que se ha quedado como enterrada en el pasado ¿no? bueno yo en ese tema no entro que el asalto al congreso tenía unas cuantas banderas confederadas pero no voy a entrar ahí sí 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 bueno estoy claro pensando en un sector de la población norteamericana un poco así el blanco votante ¿no? si nos vamos luego a los gilibilis de racistas confederados y a los negros que viven en Baltimore en un gueto pues la diferencia es clara ¿no? sí yo sí que percibo que hay para contar esta dicotomía esta forma de plantear el mundo binaria hay todo un ensamblaje como cuento digamos es decir el más evidente yo creo que en este sentido es Tim Burton también está un poquito con Wes Anderson y yo creo que en Joyo Rabbit también hay un poco de eso ¿no? de cuento de fábula ya desde la propia música ¿no? que era otro elemento que yo creo que deberíamos comentar Tim Burton casi siempre o siempre ha trabajado con Danny Elfman Wes Anderson como comentábamos antes también fuera de cámara toma canciones de la cultura popular que también lo hace Taika Waititi en Joyo Rabbit pero también tiene a su compositor desde hace unos años predilecto que es Alexandre Desplat ¿no? por ejemplo con la excelente banda sonora del gran hotel Budapest que tiene también ese puntito como de cuento que precisamente tiene también pues las bandas sonoras de Danny Elfman ¿qué relación tiene con la música todo este tema de estos cineastas de la cultura popular etcétera porque un poco ha sido el vehículo por el que más se han dejado llevar quizás porque sea el vehículo que más se presta a lo sugestivo y precisamente una de las claves de la cultura popular es que no construye tanto un discurso ni tiene tanto una intencionalidad pero sí que quiere crear ciertas sensaciones sugestivas ¿no? a mí es que personalmente me parece que el cuento o sea la narración planteada como como cuentos siempre me han parecido de las de las maneras más útiles ¿no? de llegar a a la vamos a al espectador al lector o lo que sea en cualquiera de sus formatos entonces creo que es precisamente la música y la estética las que favorecen este relato ¿no? que al final te tratan de hacer una cosa más amena algo que seas capaz de recordar en el futuro y que te traiga como conocedor de lo que está tratando ¿no? por eso yo creo que recurren a música que sea como muy icónica para que el espectador se sienta como dentro de esa trama ¿no? como parte de tal que al final es lo que sucede mucho con los cuentos ¿no? y yo creo que es la mejor manera de lograr transmitir un mensaje que al final esa es para cualquier tipo de público ¿no? y que además nos devuelve a la infancia ¿no? o sea eso que comentabais antes ¿no? de Wes Anderson y demás como volver a la infancia de hecho por ejemplo el protagonista Jojo Rabbit es un niño el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate es un niño el protagonista de Moonrise Kingdom son unos niños es decir que siempre tienen muy presente ese elemento de la infancia y desde luego tampoco la idealizan es decir no ven al niño como un ser inocente no no sino que el niño también puede tener ironía el niño puede tener una visión precisamente satírica del mundo de los adultos que los propios adultos pueden no llevar a percibir etcétera no se parece de hecho de hecho eso es muy interesante ¿no? porque en el cine de Anderson es cierto que se produce como un pacto espectador y obra en el cual el espectador ya se está polizando desde un comienzo de la política de la política de la película para acceder a este mundo de ficción pero a la vez te introducen como todas estas temáticas está claro que no es un cine para niños pero tampoco es un cine para adultos como tal entonces ¿qué ocurre aquí? pues yo creo que este proceso de aceptar la polarización a la que te somete toda esta estética cinematográfica me ha interesado mucho lo que has comentado sobre sobre los niños en las películas de Anderson y es que en ciertas ocasiones y en películas como Moonrise Kingdom el niño es casi más adulto que los adultos ¿no? el niño tiene una visión más aguda sobre lo que está ocurriendo que el propio adulto y es él el que sufre problemas casi más adultos que los adultos representados y no es un niño no es un niño como tal no es un niño de 7, 10 años que nosotros conocemos y que hemos sido todos ¿no? yo creo que de hecho en Wes Anderson luego tienes los personajes que son niños como Moonrise Kingdom tienes también la de la isla de los perros y demás que tiene hay como su componente también encima de eso de la relación del niño con la mascota y demás y luego el resto de películas en las que son adultos verdaderamente los tres protagonistas de Viaja a Darjeeling son niños o sea y en lo que se basan además y con lo que juzgan a su madre son con sus vivencias de niños igual que en la familia Tenebaum ¿no? o sea están completamente anclados lo que comentábamos al principio el tema de la nostalgia y demás que se quedan completamente anclados en lo que son las acciones infantiles tanto actúan en el presente con acciones infantiles pero los reproches también vienen desde la infancia ¿no? Sí y digamos que el propio cine hablando de cultura popular el propio cine quizás sea el único arte porque yo lo considero un arte a pesar de que sea un arte que no tiene un lenguaje propio prácticamente sino que bebe de otras artes pero yo lo considero un arte no sé si me vas a pegar Marta tú que eres historiadora del arte pero sería un arte popular puramente y un arte digamos un arte de masas un arte democrático hecho para el gran público a diferencia de otros artes que hoy son accesibles para el gran público bueno algunos no la ópera no hay quien la pague una entrada pero en teoría son artes accesibles al gran público y que sin embargo no fueron creadas para el gran público fueron creadas para un espectador que lo pagaba normalmente un mecenas un emperador un religioso un burgués depende de la época histórica pero en cambio el cine sí que está hecho para las grandes masas razón por la cual mucha gente no lo considera un arte y digamos que la música en el siglo XX también sufre ese cambio es decir a día de hoy sigue habiendo lo que se llama música clásica a pesar de que a mí es una etiqueta que no me gusta pero digamos que lo que prima es la música popular que es un poco de Elvis Presley en adelante que es una especie de historia de la contracultura del siglo XX la que se puede trazar a través de esa música y yo creo que estos tres directores sus películas son muy musicales es decir tienen también casi todos ese sobre todo Wes Anderson pero también Whitey tiene ese momento videoclip en sus películas en las que suena una canción y literalmente casi siempre tiene que haber alguien que se ponga a bailar entonces es un momento videoclip que también supongo que será horrible para los puretas del cine pero que yo creo que es muy interesante porque a nivel visual enriquece el cine ese hecho de que pueda tomar elementos de otras artes incluso de un arte tan parecido si es que es un arte como el videoclip no sé qué os parece a ver hablando de del tema del arte popular el arte de élite me parece que es que se ve el cine es como una consecuencia de algo que tenía que pasar o sea porque verdaderamente ahora mismo por mucho que los cuadros del museo del prado estuviesen hechos para que lo viese el rey de turno o la corte ahora dónde están y ahora mismo es mucho más fácil entender arte que sea el arte bueno ya ni siquiera arte contemporáneo porque hay arte contemporáneo que es muy complejo de entender o sea el arte pueblo entiende todo el mundo y al final por mucho que el retrato del conduco de olivares de Velázquez estuviese hecho para ese noble en cuestión ahora está expuesto en el prado y al final la gente que lo ve es la misma y entonces esos códigos pierden cierto sentido entonces al final me parece que es una consecuencia inevitable el tener que rebajar lo elitista de la cultura y me parece que los tres lo hacen maravillosamente bien además incluyendo el tema de la música incluyendo los colores saturados las cosas llamativas que al final lo que hacen es llamar la atención y son películas que me parecen completamente shows o sea más que una narración como tal son puro espectáculo de entretenimiento bueno lo de que el cine sea una herramienta de bueno que sea un arte tan dedicado al pueblo es una cosa que se conoce y que se ha aprovechado mucho en la historia en la historia cociente de la humanidad como los nacionalsocialistas lo emplearon también desde esta perspectiva propagandística mira acabo de coger así un poco al vuelo respecto a esto un libro que es uno quizás de los primeros ensayos sería el producción a la filosofía de la praxis que analiza este fenómeno de cómo se da un giro de la alta cultura a la cultura popular y dentro de de las teorías marxistas el te está planteando cómo no hay que denostar tampoco todos estos aparatos ideológicos de la cultura de masas como una herramienta de lucha contra el poder y voy a citar textualmente una cosa que había subrayado ya hace tiempo la realización de un aparato hegemónico en la medida en que crea un nuevo terreno ideológico determina una reforma de las conciencias y de los modos de conocimiento es un hecho de conocimiento un hecho filosófico y creo que aquí sí que vemos claramente cómo el cine es un aparato tan grande de reforma de las conciencias a nivel social porque la diferencia con otras artes es que en un primer momento se han intencionado para gente que conocía lo que estaba tratando para gente que tenía el capital cultural para acceder a una gran novela del siglo XIX Madame Bovarino era una novela que pudiese ser consumida por cualquier tipo de público que hace el cine el cine te cuenta historias integra todos estos elementos los adorna a través de la música de la imagen de la rapidez del poco tiempo necesario que por otro lado habría una conversación muy interesante respecto a las conductas laborales que ha tomado toda la sociedad capitalista porque no tenemos tiempo para estar leyéndonos novela tras novela pero sí para ir a ver una película de una hora y media una sala de cine y como yo creo que lo que estabas comentando Pedro y lo que estaba extendiendo Marta es también una consecuencia de esto de lo importante a lo mejor que ha sido para el cine integrar estos elementos de la cultura popular musical etcétera para llegar a un público mayor y plantear todas estas cuestiones cercanas a la gente Bueno, es que yo creo que no podemos olvidar que más o menos cuando salió el disco de los Sgt. Peppers en el año 67 que es con esa famosa portada yo recomiendo este libro de José Luis Pardo en el que lo que hace es precisamente relacionarlo con el mundo del arte que aparece desde Hitler hasta Mohammed Ali y además que es un poco el gran disco de los Beatles luego ya cada uno tiene su gusto particular pero que digamos lo que hace es certificar que la alta cultura es inoperante para la sociedad de los años 60 y precisamente ese año en el año 67 es cuando Guy de Bord que más tarde se suicidó publicó su famoso libro La sociedad del espectáculo también podríamos hablar de otros autores posteriores ya más de los 80 como Lipovetsky como Baudrillard como McLuhan del que luego leeré una alusión que hace Humberto Eco pero no podemos olvidar de que estamos hablando de la sociedad del espectáculo y por lo tanto creo que la dicotomía que establece Humberto Eco es decir entre apocalípticos e integrados es muy interesante porque puede ser como creador y como espectador apocalíptico en el sentido de pensar se ha acabado el arte esto es todo decadencia degeneración la sociedad occidental en sus últimos estertores o puede ser un integrado y descubrir que bueno a lo mejor es que como por ejemplo Agustín Fernández Mayo en España bueno es que a lo mejor la basura a lo mejor Sálvame a lo mejor el coche fantástico me están hablando más y mejor de la sociedad en la que vivo que Cartarescu por ejemplo es decir yo he leído a Cartarescu y yo encuentro que en un videotuit de Rosalía hay mucho más sobre la sociedad en la que estoy viviendo que en Solenoide de Cartarescu que para algunos es la gran novela del siglo XXI bueno luego hay otros autores que no son tan tan claramente apocalípticos en este sentido estético como Cartarescu pero creo que es algo que ya no solo deben entender los creadores sino los espectadores y esto lo digo por quien nos está viendo es decir que habrá mucha gente que ante algunas cosas que digamos o ante algunas de las películas de las que estemos hablando hagan así como un gesto de extrañeza de en fin de esto no es lo típico esto no es la ortodoxia esto no es lo que me enseña a mí la crítica que leo en los suplementos dominicales y yo creo que precisamente por eso hay que empezar a entender el tiempo en el que estamos y cómo está funcionando el cine y el arte en esta época y se puede ser apocalíptico o se puede ser integrado yo creo que los apocalípticos lo que se pierden es entender el mundo en el que vivimos finalmente el cine o sea verdad el primer cine que hay que luego es un debate también fantástico de si considerar el cine de atracciones protocine o directamente en la primera el primer paso del cine como tal o sea las películas de Méliès o en el caso de España de segundo de Chomón es mero espectáculo o sea de hecho es una de las gracias también o sea Viaje a la Luna se le metió color a posterior y era también por un modo de acercarlo a lo que es la sociedad actual en la que sí que hay color pero verdaderamente no es un cine narrativo como tal no tiene una historia con un punto y final claro y la importancia de la música y de la escenografía allí es es la importancia de la propia cinta o sea no hay más es solamente puro espectáculo y al final y estaba hecho también de tal manera que fuese asequible para todo el mundo porque al final es que el cine originalmente era así y siempre ha sido así es un producto que está al acceso de todo el mundo ya sea para utilizarlo como mencionabais antes como arma política o simplemente para entretenimiento o para generar yo que sé sociedades que no piensen sabes que también se ha dicho mucho ¿no? de la caja tonta y demás pero es que originalmente el cine es así y es estética es música y ya está y es puro show bueno y es que el otro día en el programa anterior hablamos mucho de industria porque yo considero el cine como una mezcla de arte o sea de industria ¿no? sería uno de los tres componentes fundamentales del arte del cine y evidentemente es cómo nace el cine con las primeras salas de cine muy rudimentarias y cómo después en los años 50 precisamente con el desarrollo de esta clase media en Norteamérica el país que se convierte en primera potencia mundial y el capitalismo salvaje en el que vivimos empiezan a ver el qué la televisión que hoy es tan importante de hecho hoy quizás sea lo que esté a punto de tomar ya el relevo del cine ¿no? cuando este virus parece que está a punto de cargarse ya definitivamente las salas del cine no porque el virus se lo cargue sino porque acelera un proceso que ya estaba ocurriendo de forma muy evidente entonces ¿qué toma el relevo? pues en principio la televisión que ya ni siquiera es televisión ahora es tablet teléfono móvil el ordenador es decir que hemos ha ido evolucionando el cine en distintas formas según cómo evolucionaba el arte yo debe reconocer que las películas de Méliès o los cortos de Méliès no los consideraría cine de la misma forma que no consideraría cine los primeros cortos de los de Mier uno en su carácter documental y otro en su carácter de teatrillo de salón yo creo que son cinematógrafos pero no cine y son documentos históricos muy interesantes pero no películas yo creo que precisamente segundo de Chomón es el que trabajó en la primera para mí la primera película de la historia que es Caviria pero bueno eso ya es otro asunto que no es suya pero él sale como técnico pero ¿por qué? porque bueno yo creo que Pastrone que es el director de Caviria ya que hablamos de esto es el primero que entiende precisamente ese carácter del cine como suma de las otras artes es decir yo diría que es un arte caníbal el cine es un arte que constantemente devora aquello que es nuevo en la sociedad y yo creo que ahora mismo aunque a mí me pueda producir incluso nostalgia por el tipo de cine que más me puede interesar no se le puede dar la espalda al cine que se está haciendo ahora y a nuevas formas artísticas y sí que en este sentido estos tres directores tienen un puntito clásico por lo tanto no serían puramente vanguardia pero creo que va por ahí el cine por esa nueva forma de integrar otros tipos de comunicación para esta sociedad del espectáculo es que es precisamente eso lo que define la estética de Guaititi que es la única de la que no hemos hablado verdaderamente Guaititi básicamente porque al final sus películas son súper diferentes los temas son temas manidos es el nazismo es el vampiro es Marvel es la idea del superhéroe y al final la gracia está en las nuevas maneras de contar y en como él mismo porque es lo que hablamos de Barton y Wes Anderson sí que tienen como una estética muy definida y Guaititi para mí funciona al revés que es recoge todo lo que funciona y lo que es llamativo y se lo apropia y yo creo que seguramente la siguiente película que haga será completamente diferente a la anterior y a mí también me parece que es un valor estético importante ya no quedar tan claro sino el beber precisamente de la información masiva y el contenido masivo que podemos recoger a día de hoy y apropiarse de ello y generar fórmulas que sean interesantes y que sean gustosas para el público por recuperar un poco lo que estabas comentando antes sobre la lectura de Apocalípticos Integrados de cómo podemos diferenciar esta dualidad crítica entre aquellos que opinan que el arte va a la deriva y aquellos que piensan que hay que intentar rescatar el valor que tienen todas estas nuevas corrientes estéticas es interesante también mencionar otra bueno son unas conferencias transuncritas de interpretación y sobre interpretación en las que ciertos teóricos postestructuralistas y ya más cercanos a la de construcción intentan defender cualquier tipo de producto como artístico y cargado de un significado ya sea político ideológico valioso a lo que Humberto Eco también delimita un poco diciendo no podemos tampoco el pretender que cualquier tipo de producto artístico sea considerado como rico en valor sino que hay unas limitaciones en cuanto a esto por eso yo creo que no hay que tomar ni una postura tan radical en ninguno de los dos casos como si el cine estuviese completamente abocado al fracaso porque hay otros autores que a través de integrar estos elementos de la cultura popular pueden llegar a plantear posiciones estéticas muy interesantes como es el caso de los autores que estamos tratando en este coloquio y luego por otra parte sí que hay obras cinematográficas que están que han agotado completamente su valor por ser la réplica de la réplica de la réplica y no tienen absolutamente nada más que aportar excepto un dato sociológico en mi opinión como una estadística casi bueno es que la cuestión la cuestión del cine es muy amplia es decir yo tampoco quiero decir tiene varios programas propios hablar de qué es cine qué no es cine hasta qué punto es un arte hasta qué punto no lo es yo sí que creo que hay una sobreinterpretación por supuesto que sí pero lo que sí que es cierto es que desde que Duchamp metió un urinal y lo llamó fuente en un museo hay una dificultad enorme para decir qué es arte y qué no y hay una especie de mafia de galeristas de artistas de críticos que son los que se dedican a señalar estos artistos no y ya está y los demás nos lo tragamos o sea quien se dé una vuelta por el reino yo a mí me encanta el Pisen que por cierto tiene una planta con un par de habitaciones dedicadas al popart pero en cambio el Reina Sofía me parece un museo en buena medida horripilante y verdaderamente vas por algunas salas y pasa lo que ese chiste de una señora a la limpieza que se barrió una exposición pensando que era alguien que se había dejado allí la basura y al día siguiente descubrieron que no que era la joya de la exposición era ese montón de basura es decir que hasta qué punto algo es arte algo es no pues bueno en el momento en el que traspasa el umbral de un museo y un comisario te dice que es arte te lo tienes que creer entonces sí que creo que el teórico sin caer en el relativismo y sin caer en el dogmatismo tienes la difícil tarea de argumentar en base a qué definiendo un arte qué es arte y qué no eso es verdaderamente difícil porque el espectador no tiene por qué tener todos estos conocimientos teóricos ni desde luego el tiempo como para preguntarse todas estas cosas al final va a consumir algo de arte en el poco tiempo libre que le dejan y se enfrenta muchas veces ante estos temas que tienen todo un background previo que no le han dado y digamos que esa es la dificultad yo creo y el problema de la cuestión en la que estamos hombre yo creo que lo que estabas comentando el ejemplo de la señora de la limpieza que barrió la obra de arte reafirma el valor de estas nuevas corrientes de pensamiento que puede darle como pues si nosotros posicionamos esto en un museo será arte esto no quiere decir que cualquier cualquier sector de la población público esté preparado para recibirlo porque ya no es un arte que trate todas las temáticas humanas desde el realismo desde unas poéticas del realismo por así decirlo sino que es más bien una intencionalidad de centrar el arte en sí mismo y en su propia estética y dotarle de una autonomía propia de invertir este concepto de que el arte representa sino que el arte se representa a sí mismo y bueno si quieres podemos seguir debatiendo esto pues no sé si queréis ir cerrando ahora que ya nos acercamos peligrosamente a la hora o incluso la hemos sobrepasado cerrando el tema de las películas que yo creo que nos hemos ido por los cerros de Úbeda y por ir cerrando un poco el tema de las películas que no se quede nada fuera que os dé mucha pena que se quede fuera que podemos añadir las películas antes Marta has intentado volver sobre el tema de Whittitt de Barton y de Anderson que es verdad que hemos tratado un poco más también porque son los que tienen más filmografía que puedes añadir de ellos de Whittitt dices de Barton de cualquiera a ver yo creo que más o menos al final el debate este que hemos generado ahora que es más más amplio y demás es una cosa que se puede ver en sus películas al final es que luego son todas muy variadas es verdad que Whittittitt sí que sigue una línea más concreta pero yo en cine de Barton sí que lo veo bastante caótico tanto a nivel formal como a nivel de las tramas que aborda entonces es muy sorprendente o sea igual que Whittitt puede hacerte dentro de dos meses una película sobre yo que sé sobre la salta del congreso Barton también le veo en esa línea como mucho más mucho más amplio Whittittitt le veo más cerrado tanto en estética como en como en discurso que es igualmente válido pero le veo como un director más lineal quizás yo creo que en esa película sobre el congreso Whittittitt haría del hombre vestido de bisonte pero se pondría purpurina en el pecho sí se cogería ese papel bueno entonces no sé si podemos añadir alguna cosa más os preguntaría si no os preguntaría con qué película os quedáis de cada uno yo de Whittittitt lo tengo fácil porque solo he visto una pero con qué película y por qué evidentemente de cada uno de los tres de Whittittittitt una cosa que nos hemos dejado fuera es el tema de la de lo que hacemos en las sombras o sea es porque encima esa película es tanto es una especie de como de mock documentary y tiene muchísima influencia de Nosferatu además se ve clarísimo el vampiro antiguo el más viejo de todos y demás y cada uno pertenece como a una época diferente y es volver un poco sobre la nostalgia a mí me parece maravilloso me parece una película súper completa la adaptación que han hecho ahora a serie no la he visto pero supongo que seguirá más o menos la misma línea y es una película que nos hemos dejado fuera y que por ejemplo hablando de de lo que es lo comentábamos alguna vez de lo que es el prototipo del vampiro y demás sería muy interesante volverla a sacar y pero yo de Whittittittitt es que Ragnarok me parece maravillosa mira que la industria Marvel y demás no es santo de mi devoción pero es que me parece una película que es muy diferente a lo que se sabe esa saga me parece muy muy interesante lo que ha sido capaz de hacer con unos con una una narración que ya está hecha tanto por las películas anteriores porque encima al final es una tercera parte de de la de la trama de Thor y y también encima es sobre tanto sobre las películas anteriores como sobre los cómics y el cómo es capaz de llevárselo y de hacer actores verdaderamente serios porque sale me saldrá su nombre Kate Blanchett y es que era completamente fuera del prototipo de personaje que ella normalmente realiza y esa gracia y esa atmósfera que genera tanto en actores que tienen como cierto perfil como en historias que ya tienen una narrativa más o menos creada y él se la lleva por otro lado completamente me parece muy interesante bueno lo del vampiro es que es curioso es verdad que lo habíamos comentado y sin duda tiene todo un programa porque bueno el vampiro al final es una es una figura que está en todas las culturas y que un poco simboliza lo inconsciente lo animal lo oscuro de las personas y la autoridad que comentábamos antes la autoridad es verdad y además ha sufrido toda una transición porque es decir que Nosferatu es un monstruo y Drácula de Bram Stoker es una figura romántica entrevista con el vampiro etcétera ya por no hablar de Crepúsculo que pueden ir al instituto a lo largo del día etcétera pero que ha sufrido toda una transformación y de otro lado también antes hablábamos de Christopher Lee por cierto el propio Tim Burton Azzed Wood que es una grandísima película seguramente para mí sea la mejor película de Tim Burton que por cierto es una de las películas favoritas de Almodóvar y que trata sobre un director que se traviste y que hace pues está considerado el director más horrendo de la historia pero que pone tal entusiasmo y tal amor al cine que además por cierto sería otra de esas películas sobre películas que comentabais antes y le pone tal amor al cine que también muestra ese lado que tienen los vampiros y otros temas análogos que es el humor negro también que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando hoy y que es un poco también como se lo puede tomar Tim Burton en esta película son las tenebrosas creo que se llama que trata también sobre vampiros si no recuerdo mal sí justo bueno yo de Waititi no no he visto suficiente yo creo como para opinar al respecto de cuál sería mi película ahorita tendré que investigar un poco más y verme sus películas pero de Anderson elegiría la de Viaja a Darkerling que personalmente es la que más me gusta no tampoco quiero decir que sea la más relevante dentro de esa obra ni nada a mí sinceramente esa película sí que me me parecía muy orgánica y y y me llamó mucho la atención ¿no? me parecía una obra muy cerrada y muy bonita y luego de 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 este de de Tim Burton escogería Charlie y la fábrica de chocolate más que nada porque es una película de mi infancia ¿no? es una película que me que yo tenía aquí en casa y que me la veía fin de semana sí fin de también ¿no? de y me parece que que es una película muy interesante ¿no? de de estas películas que luego ya te ves de mayor y y puedes llegar a comprender cosas pero que han formado parte de tu de tu infancia y y no sé es muy interesante es que es que al final es elegir y como encima son muchas películas que hemos visto de pequeños y es que siempre siempre aprendes algo ¿no? o sea al final yo que sé la novia cadáver me parece una obra maestra o sea tanto por lo que supone ¿no? y encima lo que se comentaba antes también de lo que es la visión desde la sociedad occidental desde una visión cristiana y demás lo de plantear la muerte como una fiesta dentro de este mundo dual que hablábamos antes del mundo de los vivos el mundo de los muertos me parece una obra magnífica o sea es de para mí de las mejores películas dentro de como un top 10 bueno y es que además es una película que luego se ha hablado mucho de Coco por ejemplo de Pixar es una película que ya hace eso antes ¿no? y también se ha hablado de otro tipo de cine normalmente ha venido de Japón que hacen películas para adultos a través de una estética de animación y Barton es de los primeros que hace eso ya sea como director ya como productor es de los que hace eso en la industria de Hollywood norteamericano además hay una época donde Pixar no existía o por lo menos no tenía la presencia que tiene ahora quien sí tenía potencia era Disney que es algo que luego también ha hecho Wes Anderson porque hay que recordar que Wes Anderson tiene dos películas hechas con animación que es Fantástico Señor Fox y La isla de los perros y también tiene cierta analogía o cierta similitud con Barton en ese sentido de hacer películas de animación para adultos y que también puede ser algo que vaya a la contra de los estándar en el cine porque al final los dibujos animados también es algo que por ejemplo la gente de nuestra generación bueno ya de los 80 a adelante han vivido su infancia el ver dibujos animados a lo que decir Mickey Mouse ya era un dibujo animado hace muchísimos años pero en el sentido de una masificación y toda una cultura del dibujo animado y el coger eso y aceptarlo integrarlo en el cine también creo que es creo que es interesante es que la animación tiene discursos súper interesantes incluso ya lo veo de series que saca para niños en Boeing y demás que digo es que a mí esto me habría gustado verlo de pequeña o sea hora de aventuras y demás como al final aparte de que te permite ciertas licencias porque al final no estás trabajando en un espacio como tal sino que lo inventas tú mismo igual que pasa con el cine japonés con el anime que te da pie a generar unos mundos fantásticos impresionantes y al final trabajar desde esa licereza luego te permite hablar de temas en algunos casos verdaderamente turbios y trabajarlos eso como desde un cine que lo puede ver un niño y quedarse con una cosa y tú como adulto te quedas con otra yo creo que con esto está prácticamente todo dicho no sé si queréis añadir alguna cosa más bueno pues solo me queda agradeceros vuestra presencia sobre todo a Marta porque a Hugo le seguiré viendo la semana que viene tienes que volver Marta a hablar de los vampiros o ya veremos de qué que hay varios proyectos pendientes y pues solo me queda despedirme antes quisiera dedicarle este programa por la fecha en la que estamos 31 de enero a Sabina y nos vemos nos vemos la semana